Y esto es para que lo baile y lo goce, José Vargas, subido a terremoto hasta Nueva York En los pies a vos, oye que buena, oye que buena, oye que buena, escúchalo florestalas Vamos caminemos por esas calles, quiero hablar contigo Y abrirte mi corazón, tómame las manos como un niño Y hazme ternura, como entrete estoy Dime, que tienes, que te pasa mi cariño Cada vez que vas conmigo, soy como piedra en tu camino Dime, que tienes, que me ocultas amor mío Cada vez que estás muy dura, me haces daño Y escúchala en tu radio favorita, la traviesita encantadora Y todas sus chicas encantadoras, y los chicos poetas Échale, échale, échale sabor Yo quiero escondir Vamos caminemos por esas calles, quiero hablar contigo Y abrirte mi corazón, tómame las manos como un niño Dime, que tienes, que tienes, que te pasa mi cariño Y cada vez que vas conmigo, soy como piedra en tu camino Dime, que tienes, que me ocultas amor mío Y cada vez que estás muy dura, me haces daño Sin razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!